Dos socavones se han formado en la Avenida México a la altura de la tienda de autoservicio Ahorrera. Uno de estos debido a una fuga de aguas negras que carcome la tierra y el pavimento de esa calle que comunica la Avenida Falayón. Nos afecta bastante, yo diario vengo a la tienda y tengo que cargar todo el producto hacia mi carro. Pues yo digo que deben de apoyarnos, no a reparar. Y no nada más aquí, varias calles están así, ya mi carro a cada ratito está en el taller. A decir de quienes viven en esta zona, los socavones se formaron desde el huracán Otis. Está la calle horriblísima, señito, horriblísima, ya no se puede transitar ni tanto a pie ni en carro porque si usted ve, mire ya cuántos socavones se han hecho. Y desgraciadamente las autoridades vienen y nomás le vienen a echar tierra, tierra y a los pocos tiempos se vuelve a levantar todo esto. ¿Incluso con la lluvia? No, con la lluvia se pone peor, con la lluvia está cocinado esos socavones que se hicieron y la verdad se ha avisado a las autoridades pero no hacen caso. Los automovilistas se dijeron los más afectados debido a que los hoyos afectan la suspensión, llantas y amortiguadores. Además de que no hay señalización y suficiente alumbrado por la noche para evitar que caigan en los socavones, lo que pone al peligro a peatones y vehículos. Con información de Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.